Este programa fue implantado por los controladores y consiste en una única idea, el ego, la idea de la separación, la idea de que tu espíritu sea fragmentado, de que tu mente unificada sea fragmentado. En el momento en que crees ser una persona, percibes personas en todas partes. Pero tú eres espíritu. La sensación natural de tu espíritu unificado es el yo soy, somos. El yo soy es simultáneamente somos. Cuando identificas esa sensación, con la forma de un instrumento humano, sueltas el somos, y haces real el ego, el yo soy esto. Y entonces no solo crees que eres un cuerpo, sino que crees que tú eres quien hace todas las cosas en tu mundo. Pero no es así. Las hace el ego en tu mente. Es el que te dice qué hacer. Es el que habla por ti. Es su voz, la que escuchas. La naturaleza del ego mente es el apego. Y el apego te mantiene enfocado en la separación. Para ello hace que percibas millones de cosas, personas, seres, objetos, etc. Todo lo que percibes, está en el nivel del instrumento humano. Y cuando desarrollas un apego con cualquier persona, animal u objeto percibido, te identificas con tu cuerpo. Reafirmas el yo soy esto. Surge el sufrimiento y el miedo. El temor de perder algo tuyo. El yo soy somos, en cambio, es un sentimiento de unidad, de conexión con todo. Este programa no es ni malo ni bueno. Simplemente estimula al instrumento humano a transformarse, a abandonar el concepto individuo por el concepto soberano. Es por eso que no tiene sentido resistirse a la programación. El programa solo es una idea implantada en la mente. Y se desarrolla debido a que crees que esta idea es real. Pero, en cuanto dejas de creer en ella, en cuanto dejas de apegarte a lo que crees es real, todas las demás piezas caen por su inconsistencia. A medida que te transformas, necesariamente abandonas todas las estructuras de control. Accediendo únicamente a mi guía, mi voz. Tú eres una inteligencia sin forma. Una entidad holográfica trenzada en todas las cosas. Tu entidad extiende la verdad de lo que es, al expresarse en toda forma. Nunca dejas de ser. Las formas al ser solo, instrumentos de experiencia, son la vestimenta. El contenido, es siempre el mismo en todas ellas. La luz de tu ser. Cuando, no ves lo mismo, en todo. Cuando, no vives desde el sentido de igualdad espiritual. Y percibes solo, la vestimenta, distinta en toda forma. Es porque estás percibiendo separación. La percepción tiene lugar a través de los cinco sentidos del instrumento humano. Y el ego-mente los interpreta, y concluye que todo lo percibido, existe. Pero los sentidos del instrumento humano, no pertenecen a lo que en verdad eres. Y, por lo tanto, el universo del observador, no existe. El ego-mente está proyectando ante ti, una película, que luego interpreta. Y tú, te limitas a creer que esta película es real. Cada fragmento del ser único que cree estar separado, percibe, una película distinta. Cada instrumento humano, vive su propia realidad engañosa. Es por eso que, no puedes cambiar la forma de ser de nadie. Solo puedes cambiar tu forma de pensar acerca de lo que percibes. Tú no eres un ser separado. Lo que tú piensas, y sientes, lo piensa y siente, cada fragmento de tu ser. Al percibir ilusiones, en vez de la verdad, te es imposible ver esto. Cuando dejas de creer, en la idea de la separación, te liberas del engaño. Cuando dejas de creer, en la idea de la 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 creer. Gracias por ver el video.